Bueno, vamos a mandar unos saludos para Jorge Zúñiga y su esposa Francisca Alemán, ellos se residen en Montefrey, México. Saluditos allí, amigos. También vamos a mandar un saludo para Rosana Aramburu, hasta Chile. Y a Víctor Mengíbar, hasta Fresno, California. Saludos, amigos. Saluditos allí, amigos. Saluditos allí, amigos. Saludos, saludos.